Hola, me llamo Matías Toledo y estoy aquí con mi compañero Aron Sandoval. Y hoy vamos a ver los lugares favoritos que nuestros compañeros han elegido dentro del colegio. Vamos a verlos. Me llamo Marco García. Hola, me llamo Antonio Iñán. Y hoy día les vamos a presentar nuestro lugar favorito del colegio. A mí me gusta la Plaza de la Diversidad por los grandes colores que tiene. A mí me gusta por las plantas naturales que tiene, me muestra una alegría. Estamos aquí afuera de la sala de computación porque es nuestro lugar favorito para venir a jugar, a estudiar cosas que nos faltan con el internet. Porque nosotros nos sirve el internet para buscar cosas que nos faltan del trabajo o tareas. Y por eso es nuestro lugar favorito porque podemos hacer todo lo que nos gusta, como hacer tareas y estudiar. Hola, mi nombre es Benjamín Canales. Ella es Marisol Cheuque. Ella es Anaís Armada. Y él es Eduardo Muñoz. A mí me gusta este lugar porque aquí nos llega el internet de los profesores. A mí me gusta este lugar porque es el lugar más bonito del colegio. Y porque aquí llega el internet y podemos ver videos con mis compañeras. Aquí me gusta porque aquí yo veo videos con mis compañeros y a los con los que más quiero. Aquí puedo dejar mi mochila, jugar. Es uno de los lugares más bonitos del colegio. Y yo quiero que siempre esté aquí. Hola, mi nombre es Javier Jiménez y esto es el curso de Quinto Año. Y estoy con mis amigos en nuestro lugar más favorito. Porque aquí jugamos ping-pong. Cuando jugamos ping-pong, hacemos deporte. Y aquí yo los conocí a ellos. Y empezamos a jugar. Empezamos a jugar, es bacán porque nosotros jugamos con nuestras personas queridas. Siempre cuando si perdimos, ganamos, no nos picamos, no hicimos nada, no nos molestamos. Entonces aquí nos conocemos y conocemos más amigos amigables que nos acompañan a jugar ping-pong. Mi nombre es Javier San Juan, tengo 10 años y voy en el colegio Neruda. Mi nombre es Escala Esparra, tengo 10 años y voy en el colegio Neruda. La cancha es nuestro lugar más favorito porque aquí podemos jugar con nuestros compañeros, fútbol, tenis y hacer deporte con compañeros o con profesores. Nos despedimos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!